Editorial de Diario de Chiapas Las heridas y grietas económicas que dejó el malqueriente de Juan Sabines Guerrero son un serio dolor de cabeza para muchos empresarios que vieron cómo sus negocios y empresas se fueron a la quiebra. Ahora que el gobernador Rutilio Escandón Cadenas ha transformado gran parte del Estado con obra pública, nadie se explica por qué a Sabines Guerrero no le ha caído la ley por la grotesca forma de gobernar, o mejor dicho, de mancillar el honor de miles de ciudadanos. ¿Hasta dónde ha sido capaz de chantajear al presidente de México para que este no ordene a investigar a fondo los seis años de corrupción que tuvo de 2006 a 2012? Entendemos que la política mueve muchos intereses, pero estos no pueden estar por encima del derecho de los chiapanecos a que se les respete. En este marco, el empresario del sector primario Marden José Camacho Rincón habló fuerte en contra de lo que llamó el descarado intento de Sabines de regresar a la política colgándose de la imagen del canciller Marcelo Ebrard. La declaración que hizo este hombre llama la atención porque hace recordar que los chiapanecos tienen memoria del bestial gobierno que encabezó el malogrado y mal llamado ciclón del sureste. Todo indica que Morena, el partido en el poder, que se rasga las vestiduras por encabezar una candidatura de unidad, no tiene tiempo que perder para redireccionar su mirada en este penoso caso de corrupción sexenal con repercusiones para las próximas dos décadas. Los alcaldes en el sexenio del exgobernador Juan Sabines Guerrero no trabajaban en toda la semana, dijo el empresario, en una entrevista con algunos medios de comunicación el domingo pasado, posterior a la puesta en marcha del nuevo circuito vial que se edifica a la altura de la Torre Chiapa sobre el libramiento norte-oriente. Resaltó la ineficacia e ineptitud que Sabines Guerrero tuvo en su sexenio de drogadicción y desplantes, de ira contra quien se le pusiera enfrente. Lamentablemente, ejemplos sobran para recordar el gobierno de falsedades. Ahí está el famoso programa de las ciudades rurales, hospitales Cascarón, el fallido programa del Conejo Bus, del biocombustible, que se extraería de las plantaciones de piñón y otras tomadas de pelo. Por ello resulta más incongruente que Marcelo Ebrard, una de las corcholatas a la presidencia de la República, presuma o por lo menos permita que Sabines se le cuelgue del cuello. Con estos aliados, mejor que se vaya despidiendo de la candidatura.